Jey, ¿qué tal? Señoras y señores, bienvenidos a mi canal Tillo. Bienvenidos a StarCraft 2 y a un vídeo donde empezamos nuevo evento, nuevo torneo, que tiene que ver con la ISL Master Winter, pero esta vez es la región de Europa la que nos acontece. Tenemos al señor Serral, quien mejor que este jugador para inaugurar, digamos, el pistoletazo de salida a este torneo. He hecho una encuesta en el chat de YouTube para saber con quién queríais que empezásemos. Os adelanto que de Europa vamos a ver las partidas de Serral, de Reynor, de Mashpax y de Clem. Dos Zerg, un Protoss y un Terran. Eso es lo que vamos a ver sobre todo. Si alguno tiene alguna sugerencia de que quiera ver a otro jugador, recordad que estos jugadores van a jugar contra otros jugadores. Realmente vamos a ver a muchísimos jugadores. Así que nada, decidme en la caja de comentarios un poco. Y bueno señores, pues nada, como siempre os digo, en esta fase de grupos tenemos mejores de 3. ¿Vale? O sea, las series son al mejor de 3. Recuerdo, por cierto amigos, que si estás viendo este vídeo, te gusta el curro que hacemos aquí, el trabajillo que hacemos y demás. Y te gusta StarCraft 2 y que mantengamos el juego a flote, entre comillas. Bueno, pues ya sabéis que podéis apoyar mi contenido de un montón de formas. Una, por ejemplo, es dándole al like y haciendo un comentario. Eso no cuesta nada, chicos. Y yo creo que algo ayuda al algoritmo y demás. Y luego realmente, tíos, si queréis hacer algún tipo de donación o algo así, pues también podéis hacerlo con el Supergracias. Así que, amigos, dicho esto, tenemos un mejor de 3, un Protoss contra Zer, el mejor matchup de Serral para mí es contra Protoss. Así que, bueno, pues vamos a ver. Tenemos, como veis, un Stargate, un Zerling sería metido, tenemos la sonda del jugador Protoss en la base de Serral. Y vamos a ver si es capaz el jugador Protoss de... Bueno, pues de hacer lo que tiene que hacer. De momento el Scout en la parte superior. Ricardo Canfino, Danier, ¿qué tal? Saluditos. Tenemos salida con Stargate, tenemos adeptas en producción, yendo directamente al ataque. La tercera base de Serral también es una realidad. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! La verdad, tío, que cuando te toca enfrentar a un jugador como Serral, claro, tienes que pensarte muy bien cuáles van a ser tus pasos. Porque, claro, tienes que intentar ganar sea como sea. Y para eso quizá tienes que hacer alguna cosa rara, alguna cosa diferente, una build order extraña, algo que pueda sorprender mínimamente a tu rival. Fijaros que, de momento, está muy bien puesto aquí con las Queens para defenderse perfectamente del Oracle. Le está viendo venir. Tiene que evitar los golpes de las Queens. Tenemos esporas en cada base. Mismo sobre los jugadores Protoss demostrando que está jugando bastante bien. Y, ojo, porque son tres adeptas ahí y se tiene que ir. Fijaros como ha desnipeado la adepta, ¿eh? He intentado desnipearla y al señor Arrok Pyre, pues bueno, en este caso, intentando salvarla. De momento, consigue defender su tercera base. Minuto 5 de partida. El Oracle ha vuelto a casa por Navidad. Han muerto 10 Zerlin. En recursos perdidos va perdiendo Serral. Vamos a ver, ¿eh? La gente en el chat está diciendo pobre Protoss. Dios mío, Jesús Cristo. Cero esperanzas. Hay cero, pero cero esperanzas por parte de nadie de que este Protoss pueda ganar esta partida. No me lo puedo creer, amigos. No me lo puedo creer. Pero mucho cuidado porque aquí Serral es perdiendo bastante. Perdiendo bastante, señores. Y les suena que siguen vivos. Ojo que podríamos estar ante la sorpresa del año. Va a dejar ciego a Serral. Este superhombo va a morir. Invierte 100 de mineral ahí el Zerg. Vamos a ver qué tal el cámara europeo. Me da la sensación de que el cámara europeo no fuma porros como el de América. Me da la sensación. Pero bueno, igualmente vamos a chequearlo. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Bueno, de momento tenemos salida rápidamente con Colmena por parte del jugador Zerg. A la vez que hace Cucarachas y está haciendo también las Hidras. Creo que va a hacer Lurker, ¿eh? Creo que quiere hacer Lurker con mejoras. Ya tiene cuatro bases Serral. 83 obreros. 67. El Protoss muy bien, ¿eh? El Protoss muy bien. Va a tener que cancelar esta base. El jugador Protoss. La puede poner inmediatamente. Y efectivamente, Bond el Pitoniso. Edificio de los Lurker en camino. Bueno, Serral cocinando la partida a fuego lento. Quiero decir, su quinta base expandiendo el Krip. Entendiendo al Protoss. Y de camino Lurkers. Me pregunto si en esta fase de grupos. Serral perderá alguna partida. Eso va a ser un... Bueno, igual pierde incluso alguna sedia. No sé. También depende de contra quién le toques. Pero no lo sé. Uy, mamá. El Protoss se está fumando... Tienes que tener en cuenta que Arrochfire es un top Grandmaster. ¿Vale? Quiero decir que no es que estéis jugando contra mí. Serral. Se acaba de... Se acaba de... No, por Dios. ¿Qué estoy viendo? Tío, que ven mis ojos. Se acaba de matar un Stalker él mismo. Oh, no. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué tanto dolor? Muy importante ese oracle ahí con ese DPS añadido. Bueno, me gusta mucho esto que veo aquí. Este pequeño muro. La cuarta base ya está lista. Y tenemos 87 contra 71. ¿Vale? Disruptores. Disruptores. No está mal. Hidras. En camino. Mejora de las hidras. Mejora de los lurkers. Toda el Viper. Bueno, bueno. Ya está. Es que... No, no. Es que... ¡Uh! Ojo, que con esta cosa se ha estorbado y no ha esquivado la nova, ¿eh? El problema es que yo creo que Serral en el Tier 3 con Infestor Lurker, que eso, claro, manejarlo bien es muy difícil, pero él lo maneja increíble. Con eso, ¿cómo va a hacer el jugador Protoss para defenderse de eso, tío? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo tengo, claro. Claro, adiós a las corrupt... A los... Se está llevando a los Viper con un buen snipeo. Buena nova, ¿eh? Tiene que seguir warpeando, no tiene blind, GG. Qué fácil lo hace, tío. Es que parece... Parece una broma. Vamos con lo siguiente. Muy bien, señoritos, señoritas, estamos en... ¡Uf! ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? Segunda partida, ¿vale? Es un mejor de tres. Lo que pasa es que... Tengo la sensación... De que... Repito... De que... No sé este... De que es muy frágil este Protoss. Me da la sensación de que es muy frágil. Este Protoss nos mata a todos con la chorra. ¿Vale? Que quede claro. Pero claro, está jugando contra Serral. Es más, igual deberíamos mirar... ¿No? Igual deberíamos mirar... Este Protoss quién es, ¿no? Por... Ya que... Vamos a ver a jugadores un poquito más... De cantera. Por lo que estamos de alguna manera. Hostia, tú. Espérate. Arrogfire. Pero que este tío tiene 16... Está jugando contra un niño de 16 años. Dios, tios, tios. Que... Que Arrogfire... Tiene 16 años. Jugador francés... Y ha ganado ya 5.500 dólares. ¡Loco! ¡16 años! Vale. Eh... Vale. Un niño... Por fin veo una joven promesa que es Protoss. Bueno... Quitando a Maspax. Porque Maspax es muy joven también, eh. Pero Maspax ya es como que ya está consolidado. ¡16 años, tío! Nació en el año 2007, tú. Me sorprende mucho, tío. Me sorprende y me gusta. Me gusta mucho ver que hay jugadores que van llegando nuevos, tíos. Que van llegando gente nueva que... No sé, me flipa eso. Es que me flipa. Bueno, hay un jugador Zerg, que está en el top 16 de Europa, que tiene 14 años. Que se llama Iva. O 13, o incluso más joven. O sea, es una puta locura eso también, eh. No, no, es que es de locos. De locos. Y eso... Eso no se aprende. O sea, ellos se han nacido así. Porque es que se han nacido así. O sea, ya me dirás tú qué tiempo han tenido para aprender. Esos jugadores, nada. O sea, os dais cuenta de lo que digo, ¿no? No han aprendido nada. Si no, no van a aprender. Es que bueno, el sinepido de obreros ahí se lleva a 4 trabajadores. Y que con 16 años hayas ganado jugando a StarCraft más de 5.000 dólares. Cuidado. Que la gente con 16 años, lo único que ha hecho en la vida es liarse porros. Aprender y verlo desde lejos. Y este tío está jugando ya. Este chaval... Eh... Y encima con 16 años, 5.000 pavos. Hostia. No sé. Jugador francés, eh. Y tiene equipo. Se llama del Mascherino Esports. Interesante. Ahí mismo está el top 31. Está el 31 de Europa, ¿vale? El número 31 de Europa. Bueno, pues para minuto 6, señores. Minuto 6. No, adiós. Bueno, va a conseguir hacer el recall. Se va a salvar... Un Stalker, tío. Cuánto tarda, eh. A veces parece que tarda poco. Y otras veces es una locura lo que tarda realmente. Bueno, bueno. Le están haciendo el Purse. El Purse de Queen. ¿Eso qué es? Son Queens, ¿no? Sí. Son 4 reinas. Le inyecta el Tumor. Y mete... Como veis... Tiene que utilizar el Super Saiyan ahí. Vamos a ver si no tiene energía, me parece. Esto va a ser... Esto va a ser... Está haciendo un montón de... Daros cuenta, eh. Un montón de Gage. Va a ser un Immortal. No tiene el Super Saiyan, me parece. Le va a caer directamente. Le cae directamente. Y ojito porque esto es un GG. Un GG de libro, señores. Bueno. Obviamente, Serral... Podemos decir tranquilamente que ha humillado. Amistosamente. La palabra humillar, exagerando mucho, ¿no? Pero ha humillado a este chaval. De 16 años que ha dicho. Le ha dicho... Serral, venga, vete a estudiar. Compañero que... Que tengo que seguir pa'lante. Bueno. Muy bien, tíos. Muy buena partida. 2-0. Ha ganado Serral. Nada. Decidme lo que penséis en la caja de comentarios. Son cosas muy interesantes. De vez en cuando ver a jugadores así. Sé que no es el nivel más grande, ¿no? Más alto de todo... De todo el circuito. Pero creo que también os gusta de vez en cuando que ponga... Que pongamos a jugadores así. Claro. Muchos de vosotros diréis que ya sabéis el resultado antes de empezar. ¿Quién sabe? A lo mejor hay alguna vez alguna sorpresa o no sé. En fin, señores. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, un like. Fuerza y honor a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.